¡Casita viento, tuvimos corridos tumbados! ¡Eso, Casita! ¡Vaya, Casita! ¡Wow, Casita! ¡La mía de la Casita! ¡Pero es mi mamá! ¡La mía de la casita es rosa! ¡Es Luisa! ¡Es un fuerte escenaje! ¡Wow! ¡No quiero ir a la bola que no está aún ahí! ¡Wow! ¡Yo la pienso aventar del balcón!